Precios exagerados, nos querían cobrar cosas que pedimos pero nunca nos llevaron Probé el frijol molido y Dios mío esa cosa estaba saladísima Y es que seguís comiendo y comiendo y la sopa caliente, no hombres Nosotros estábamos sudando y tras de eso el sol nos pegaba Mi pie estaba hirviendo del calor ¡Coco chiqui! Amiguitos, ¿cómo estás el día de hoy? Te traigo este video en donde vamos a ir a almorzar en el restaurante con peor reseñas Porque realicé una búsqueda exhaustiva en esta aplicación o esta página web Donde hay muchas personas, muchos clientes ponen sus reseñas de que les gustó o no les gustó Y en este caso encontré el restaurante con muy malas reseñas Tiene 2.5 estrellas y este es un restaurante mexicano Primero empiezo contándote acerca de las reseñas de las personas que son bastante críticas Hay varias opiniones tanto en la página de Facebook como también en la página de TripAdvisor Vamos a iniciar leyendo las opiniones de la página de Facebook Que dice Como restaurante mexicano mínimo deberían tener salsas para comer a los platillos Al final lo cobran como un extra Y no es nada barato en comparación con la cantidad de la porción que sirven de la comida en general Destaco el servicio al cliente Como restaurante mexicano que sí deberían de haber Ya que yo he ido a México Sí sé que en las mesas siempre van a haber salsas Que dice Restaurante comida mexicana es básico que tengan chile picante para acompañar los platillos Pero en este lugar se debe pagar extra La comida no cumplió mis expectativas Pésimo servicio el de ayer Éramos un grupo de 9 personas Mi orden fue la primera y la última en llegar Y ahora vamos con las reseñas de TripAdvisor Precios exagerados La comida es rica, nada del otro mundo Pero muy caro Se me hace muy pasado los precios Deberían poner atención a eso Hay otros restaurantes mexicanos más ricos Y con precios más accesibles Como también hay reseñas en inglés que dicen ¿Qué dice? No volvería Después de probar unos tacos al pastor pensamos pedir un plato principal Pero estaban tan insípidos y duros que no quisimos arriesgarnos pidiendo más comida No sirvieron ni ofrecieron el chile Y después otra persona Solo una buena vista Nada del otro mundo Los platos no despiertan el interés de volver Los precios altos para lo que te ofrecen Lenta la atención pero amables los saloneros y los del parqueo No repetiría Y hay otro Parecen nuevos Tuve la oportunidad de volver a ir a este restaurante Dándoles una segunda oportunidad Ok, esta persona fue por segunda vez Esperamos más de una hora para que nos atendieran Oh my god O sea, esperar una hora No tenían muchas cosas del menú Nos querían cobrar cosas que pedimos Pero nunca nos llevaron Yo les envío un mensaje por WhatsApp pidiendo el menú O más bien estaba buscando por todas sus redes sociales el menú Y no había ningún menú Bueno sí, aquí en TripAdvisor está Pero está como muy pixeleado Muy borrosa la foto Entonces al final no vi nada Pésimo en todos sentidos Llegamos esperando tener una agradable experiencia culinaria mexicana Después de un complicado parqueo En curva y solo como 10 vehículos Ingresamos a una mesa con vista Lo único rescatable Excesivamente caro para lo que ofrece en todo escenario Y amiguinas después de leer todas estas reseñas no tan buenas Vamos a tener todos los detalles en cuenta Para nosotros ir ahorita mismo a almorzar Y ver qué tal Vamos a ver si ha cambiado algo Qué tal el servicio Qué tal La razón de hacer este video Para el tarjet No Es para decirte que no todas las opiniones que salen en internet son reales Puede que sí, puede que no Hasta que uno los experimente Cada persona lo experimenta de distinta manera Y va a tener una conclusión diferente Una opinión opuesta a la mía O similar a la mía y así Entonces vamos a ver cuál será nuestra conclusión Ya que no debemos juzgar Y no debemos creer 100% las opiniones Vámonos Vamos Amiguinas Vamos de camino al restaurante Yo vi un mensaje de WhatsApp al restaurante a las 11 y 40 Que vi que ahí abren a las 11 y media Y entonces les dije como Hola, ¿tienen algún menú que me puedan enviar? Ahí automáticamente me envían un mensaje Y una de esa información es que dice que no hay menú O sea, no tienen menú digital Y en ese mismo texto decía que uno puede reservar Por lo tanto, reservé para la 1 y media Y ahorita son las 1 y 34 Vamos a llegar por ahí de las 2 de la tarde Cuando les di la información para reservar Me respondieron 40 minutos más tarde Entonces yo creí Seguro no me van a responder estas personas Al final sí pudimos coordinar con la reservación Y dice que llegamos en 12 minutos Llegaríamos por ahí de la 1 y 50 Un poquito tarde por nuestra reservación Espero que eso no sea nada malo El restaurante está como en una montaña La cosa es que este restaurante está ubicado en una curva En la entrada del restaurante no hay parqueo Había un carro ahí estacionado Que no sé de quién era Supongo que el dueño, no sé Pero solo cabe un carro dentro del restaurante Afuera del restaurante es donde están todos los carros estacionados Sí, yo creo que solo hay espacio como para 8 carros más o menos 8, 9, 10 carros Y lo malo es que en media carretera Lo bueno de todo esto es que tiene una vista Tipo mirador, tiene una vista muy linda Pues fuimos de almuerzo y hacía un solazo O sea, demasiado calor Lo bueno es que tienen cortinas para bajar En caso de que uno no quiera tanto sol Entramos de... ¿Cuánto hay una vista vacía? Sí, de Carolina Carolina Si la mesera nos preguntó en qué lugar nos gustaría sentarnos Nos lleva a nuestra mesa Y ahorita los atienden Ella se baja y viene el mesero Que esta persona nos atiende Pregunta qué bebidas queremos tomar Bueno, pedimos una sopa azteca Y amiguinas, ahorita estamos esperando al mesero a que nos venga a atender Porque como que aquí no nos ven No, al parecer hay dos saloneros Ayuda Y por allá hay una mesa como de nueve personas Pedimos dos batidos naturales Yo uno de mango con piña naranja Y el hombre misterioso Fresa, maracuyá Y no recuerdo cuál otra casa más 15, 20 minutos que nos dieron nuestras bebidas Empezamos a pedir Vimos el menú que era bastante grande O sea, era un menú gigante Pero es porque la letra está como a 16 O sea, un tamaño de letra 16, 14 En el menú en realidad no había tantas cosas Como que era un menú muy grande La página era muy grande Dos, tres páginas Pero las letras eran muy grandes Hola Hola ¿Tiene burritos? ¿Burritos? No, ya sé, no Pero sería solamente quesadilla que está por este lado ¿Tiene mole? Mole, no ¿Tiene tacos de birria? De birria, sí, claro El mesero dijo que si habían tacos de birria Solamente que estaban en otro menú Este me lo trajo Es un menú llamado recomendación del chef El hombre misterioso quería un burrito Preguntó si había burrito o no había burrito Yo quería mole y tampoco había mole Yo quise probar el taco de birria Porque nunca he probado el taco de birria Pedí esta orden de cuatro tacos de birria Ajá Ahorita te comento En ese momento ya estábamos listos para pedir lo nuestro Que era en el menú ejecutivo Que este es de 12 a 3 de la tarde De lunes a viernes Y la cosa es que quisimos pedir uno Y nos dijeron que no Que hoy no Hoy no hay menú ejecutivo Y es porque hoy es viernes santo Que por la fecha no hay Entonces se fue a pedir como entrada Los tacos de birria Estos tacos llegaron 20 minutos más tarde Aquí estoy viendo que hay muchos estilos de taco de birria Hay tanto con tortilla frita como con tortilla normal Si traía su salsita Y también el mesero nos preguntó si queríamos salsa picante Por lo tanto pues nosotros Claro que sí Salsa picante Porque somos fan de la salsa picante El señor mesero segundos después Nos trajo esta salsa picante Y veamos como prueba El hombre misterioso de estos tacos Primero le agrega un poco de limón Que esto está más seco Que quien sabe que Lo dipió en esta sopita Y ahora le toca a Cheque A probar esto A ver que tal sabe Le está copiando el hombre misterioso Le agrega un poco de limón Como también esta salsa picante Porque tú sabes que aquí llamamoslo picante Que me sorprendió Yo no sabía que estos tacos también traían queso Está bastante bueno Cinco minutos después de haber pedido los tacos de birria Pedimos el platillo principal Que es un plato para compartir Que este plato traía cuatro cosas Traía dos sopas tecas Dos sopes Dos enchiladas Y tres tacos La cosa es que yo estaba muy emocionada Porque yo le dije al hombre misterioso Como Uy sí Cuando venga toda la comida Vamos a hacer el thumbnail Vamos a hacer la miniatura La fotito pequeña Entonces yo iba a posar así Y comprar la comida Pero al final no se pudo O sea Sí se pudo Pero no Porque sorprendentemente La comida vino por separado O sea Yo creí que en un plato iba a traer todo Pero no Venía plato por plato Y por ejemplo Lo primero que nos llegó Fueron los sopes Los sopes nos llegaron Diez minutos después De los tacos de birria Yo creí que los sopes Eran como un poco más Ingenioso No, no Ingenioso no Eran como un poco más generosos Porque bueno En realidad fue una tortilla frita Y le pusieron ahí Un poco de frijol molido Un montón de queso Mozzarella Y natilla encima Y ya Es natilla Llama el crema Pues básicamente eso eran nuestros sopes Y diez minutos más tarde Nuestros sopes llegó la sopa azteca Que esta sopa fue bastante picante O sea Ahí mismo en el plato para compartir No dice que es sopa azteca muy picante No No supone que la sopa azteca es picante No Hay ciertos lugares que la sopa azteca no es picante O sea Esa sopa era muy picante Tampoco muy picante Yo diría que como un 6 de 10 ¿Verdad? Sí es picante Pero para la gente que no come picante Sí es muy picante Pero para nosotros que comemos picante Para mí es un 6 de 10 Y es que seguís comiendo y comiendo Y la sopa caliente No hombres Nosotros estábamos sudando Y tras de eso El sol nos pegaba Mi pie estaba hirviendo del calor Esta sopa azteca Venía con tres pedazos de aguacate Y en mí venía como Esa La puntita del aguacate Que ahí venía Y venía con queso Que supongo que es queso turrialba Queso fresco Y tortillas fritas Como también natilla por aparte Bueno En ciertos lugares Como que todos los toppings Vienen por aparte Por ejemplo El aguacate El queso y todo eso viene por aparte Pero aquí venía todo junto Y después de nuestra sopa azteca 20 minutos más tarde Llegaron nuestras enchiladas Que estas enchiladas Como ves Viene con salsa de tomate Pollo Pollo mechado Natilla Frijol molido Al probar las enchiladas Como que no me supo tanto O sea No tenía tanto sabor Pero probé el frijol molido Y Dios mío Esa cosa estaba saladísima Como que estaba revuelto Con queso molido Salado Y entonces No sé si se supone Que uno debe mezclar todo Para comérselo Que todo tenga un buen sabor Normalmente yo no como tan salado Pero esto sí Como que no me supo casi a nada Finalmente llegó la hora De probar estos sopes Vos me preguntarás Chegui ¿Por qué se lo comieron tan tarde? Es porque Estábamos esperando A que llegara toda la comida Y dejamos los sopes De último momento Le di mi primer mordisco Solo sabía queso Tenía tanto queso Que ese queso lo utilicé Para mi sopa azteca Diez minutos más tarde De nuestras enchiladas Llegaron nuestros tacos Que estos tacos fueron No sé si fue de lomito Es que no decía De qué tipo de taco iba a ser Y creo que eran tacos de lomito Si no me equivoco Venían tres tacos La carne si estaba bien condimentada Me gustó Y al leer las reseñas De las personas Que decían que no había salsas Que no dan salsas Y que las salsas La cobraban Por lo tanto Yo le dije al mesero ¿Me traes salsas por favor? Y me dice Sí, claro Salsa picante Y nos trajo la salsa picante Esta salsa si era muy muy picante Para limpiar nuestros taquitos En esa salsa picante Eso es de tanta comida Y todo esto te comento Número uno El ambiente me gustó Solamente que la siguiente vez Si iría sería de noche O si irías la siguiente vez Sí ¿De noche? No, de noche No, muy lleno Sí, sí iría mucho Yo creo ¿En serio? La comida no estaba tan mal ¿Qué fue lo que más te gustó? La de Birria ¿En serio? Sí, eso Lo único que me gustó Pero es muy difícil decirlo así Porque nunca hemos probado En otros Ah, bueno En México Bueno, es que si nosotros No podemos decir Como que Uy, son los mejores Los mejores tacos O no están ricos Los tacos de Birria Porque nunca hemos probado Otros tacos de Birria Como para hacer la comparación No quedé satisfecha Ni tampoco insatisfecha ¿Me entiendes? El lugar es acogedor Es lindo El servicio es muy bueno Solamente que Creo que en ese momento Hoy, Viernes Santo Tuvieron dos saloneros Y después había un señor Como que nos entregaba la comida Pero ese señor No tenía uniforme de salonero Un señor como que Uy, necesitan ayuda Ok, ok, les voy a ayudar Pero que es parte del staff Debo destacar la atención Que es muy buena Solamente que Como que hay mucha gente Mucho trabajo Mucho movimiento Pues no te van a dar Una atención personalizada Como que estar pendiente de vos Y recordar las cosas tuyas También comentarte Que fui a los baños Para que veas Lo que no me gustó Fue el lavamanos O sea, cuando me estaba Lavando las manos Como que uno pega Con el lavabo ¿Me entiendes? Como que te lo lavas Y igual no puedes hacer Movimientos bruscos Porque pegas con el lavabo Entonces yo siento Que eso es un mal diseño No sé quién Quiso hacer eso así No lo sé O sea, solamente que Yo no haría eso El baño se ve Bastante higiénico Como puedes observar El baño no me parece mal Está bien Ahora sí Vamos con los precios Lo que tantas personas Opinaron Estaba viendo el menú De los tacos normales Por ejemplo Tacos de cochinita pibil Que eran tres tacos Y el precio era como De 5.500 colones Sí está bastante elevado Porque no trae Impuestos incluidos Los tacos de birria Que yo pedí cuatro Si pedías dos unidades Costaban 2.500 colones Sin impuestos Una unidad Ah, era una Dios mío Eran cuatro unidades De taco A 8.000 colones Sin impuestos Esos fueron los que Nosotros pedimos Pues para probar ¿Verdad? Sí me parece muy elevado O sea, tenemos que ir A probar otros restaurantes Aquí mexicanos Que tengan tacos de birria Y yo he visto Los precios Que no son tan elevados Nuestro plato para compartir Que nos costó 20.000 colones Traen muchas cosas Nosotros al final Decidimos pedir esto Porque pues como trae De todo un poco Y además que el precio Está bien En comparación Con pedir por plato Porque la sopa azteca Costaba 6.000 colones Entonces ya dos sopas aztecas Ya son 12.000 colones Y se suma el resto Y se sobrepasa Los 20.000 colones Por lo tanto Creímos que Pues es un buen trato El precio del batido ¿Puedes adivinar Cuánto costó este batido? O sea, yo diría Que este batido Podría tener un litro de líquido Podría tener un líquido de batido Un litro Un litro de batido Yo diría No sé qué opinas vos Porque pues es bastante grande Este nos costó 4.500 sin impuestos Cuesta 5.000 colones Con impuesto 5.000 colones Con impuesto Un batido Está bueno Solamente que O sea, demasiado elevado 5.000 colones Un batido Dios mío Coméntame vos Qué opinas Sinceramente Si, precio muy elevado Yo diría que también Es porque pues Es en la montaña En donde puedes ver El atardecer Tienes una vista hermosa Pues sí Lo vale, no lo vale Coméntame vos Qué opinas Estoy en bancarrota Al ver la factura Me quedé pensando Por qué no me quedo aquí Lavando platos Así que estaba buscando El mesero Para decirle eso Saliste mis cosas Y me fui Comentarte que nos sobró Un plato de chilaquiles Por lo tanto Queríamos que lo empacaran Para llevar Solamente que el salonero Se lo olvidó empacarlo Así que le dejimos A otro salonero Pero ya finalmente Lo logramos No fuimos para la casa Coméntame si quieres Más videos así De ir al peor Restaurante de mi ciudad Edición Comida peruana Comida china Comida lo que sea Decime vos Coméntame Y bueno Quiero mandarles saludos A esas personas de Instagram Que comentaron El emoji que les dije En mi última foto Muchísimas gracias Por comentar Por seguirme Por tanto apoyo Como también A esas personaditas De YouTube Muchísimas gracias Por comentar Y apoyarme Si vos querés Un saludito Lo que tenés que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto De Instagram Y bueno Ya sabes Me está triste ¿Por qué? Porque en vida Solo hay una Así que vívelo Vívelo No Necesitaba agua ¿Por qué? ¡Gracias!